Puesto pa' esto, tengo un pana que cuando lo llaman buscamos los frescos Ustedes son pencos, si le freno solo, miran el siliento Tiro de primero y me siento violento Cuando yo lo hago se siente to' lento Imagino mi mente como lo to' haciendo Sigue ya la vuelta y la calle prendiendo Puesto pa' esto, tengo un pana que cuando lo llaman buscamos los frescos Ustedes son pencos, si le freno solo, miran el siliento Tiro de primero, me siento violento Cuando yo lo hago se siente to' lento Imagino mi mente como lo to' haciendo Sigue ya la vuelta y la calle prendiendo Damos rulay como Pablo hace un tiempo Hablo y ninguno me está respondiendo Usan calamina, ya yo lo doy viendo Pero no entiendo, gastan el dinero pero consumiendo Usamos los bloques y el fuego lloviendo El pa' mí me sale porque soy dinero y trapero Esta es mi entrada y no hay vencimiento Pusieron su música contra la mía Dijo to' el mundazo que no está saliendo Porque con dos barras se lo doy metiendo No soy bugarrón pero tú lo to' oyendo Camo mirando su entrada y no son de lo bueno Esa es mi rutina, me loco muy seno Buscando su clan y no salen del gueto Soy dominicano y también represento Barra por barra mano, yo te amarro y te acueto No salen conmigo porque es un prometo Lo escribo, lo mato, lo entierro y lo quemo No tiene sonido porque ya lo tengo Cojo a su mujer por el pelo y me vengo Usted dice un rookie, eso se está viendo Me siento un desfile porque soy un reto La sangre me pesa si no está muriendo Esto yo lo hago por el movimiento Le cruce por el frente y solo se vio el viendo No salen conmigo manito, lo siento No meto pastilla y tampoco se meto Olvido mi tiempo, yo sigo mi blog Que se está comentando que tú estás bajando Yo sigo subiendo, me sale bien fácil Presión yo no tengo Tú tienes sonido y no te estoy sintiendo Soy un asesino por lo que tú haciendo Hablando con Dios solamente le pido Que me siga viendo y siga protegiendo Tras su envidia yo la sigo viendo Llegaron las pa' que mujeres Pero no te pide que tienen la droga Y la tallan vendiendo Sigo yo matando y yo no lo estoy viendo Cuento pa' esto Tengo un pana que cuando lo llama Buscamos los frecos Ustedes son pencos Si le freno solo miran el cimiento Tiro de primero y me siento violento Cuando yo lo hago se siente tolento Imagino mi mente como loco haciendo Sigue allá la vuelta y la calle prendiendo Gang 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 Gracias.